Yo quería felicitarlas y felicitarlo por haber llegado hasta este momento. Quería felicitar también a la familia que tienen, que los hayan bancado y que los hayan ayudado porque sé que tuvieron en ciertos momentos de la cursada problemas de decisiones de ver si seguir o no en estas carreras. Bueno, yo también traje un machete para empezar a escribir, pero no sé si lo voy a usar. Bueno, recuerdo cuando, bueno, nos fuimos por primera vez en la clase de biometría forestal. Ya me habían dicho, tanto Marcelo como Jorge Martina, me habían dicho que era un grupo muy bueno. Yo empecé a dar las clases un poco después y cuando me encontré con ustedes me di cuenta que eran un grupo fuera de lo común. Bueno, me gustó muchísimo haberles dado las clases y también me gustó muchísimo haber compartido con ustedes una amistad que, bueno, espero que perdure para siempre. La verdad estoy muy, muy contento de que me hayan elegido de estar acá hablándoles. Y bueno, para finalizar quería decirles que, bueno, elegieron una carrera maravillosa. Y quiero decirles que cualquier cosa que ustedes quieran hacer con la carrera lo van a lograr. Estén ustedes, luchar, tener pasión, amor y van a lograr cualquier cosa que quieran hacer. Muchas gracias.